Día 6, ya por fin va a ser el jefe, por fin Luna llena Esta noche la luna estará llena, una sombra poderosa aparecerá Decides quedarte en casa y conservar tu energía No, quería darle de comer a un gato, cabrones El gato va a morir otra vez Sigamos matando gatos de inanición Nunca le damos de comer al gato, si no es por activa es por pasiva La estamos alargando el sufrimiento, haciendo que cuando está a punto de morir se la damos de comer Y luego volvemos a dejar que se muera de hambre Bueno, hoy hay luna llena también ¿Has tenido suerte Yamagishi? Sí, lo he localizado y esta vez no es solamente una ordinaria Las lunas llenas nunca son ordinarias Bueno, eso está mejor Pues como cuando tuvimos que ir al hotel este de folleteo Y en realidad había dos Y una estaba escondida y nos controló la mente y todas esas mierdas Eso normal, normal, no fue Está en las casas deshabitadas de la parte norte de Iwatodai Iwatodai, ok Pero hay otra cosa, es extraño, es como si estuviera bajo tierra Casi 10 metros Tiene que estar en alguna especie de... De car... Sí, sí, en alguna especie de desván Bueno, de desván De... En alguna zona subterránea, vamos De acuerdo con mis... Con... Joder De acuerdo con mis archivos No hay... Ninguna estructura en el área que coincida con ese criterio Sin embargo, en el pasado hubo una... Sí, hubo una... Había... Una zona bajo tierra que fue utilizada por los militares Los militares, efectivamente ¿Es cierto eso? Bueno, la... Los datos geográficos y arquitectónicos de ese área Fueron subidos a sus... Datos... A sus bancos de memoria Aunque también es cierto que esa información No ha sido actualizada en una década Eso es correcto No sería una buena idea Actualizarle, supongo La movida Ya sigo diciendo Sigue moviéndose Con... Sistema operativo de Windows 98 O sea, no puede ser eso Lo más seguro del mundo Bueno, ¿Cómo deberíamos interpretar esto? No hay ninguna forma de saberlo sin ir... Hasta allí Parece que las heridas de la guerra son más profundas De lo que pensábamos Vale, eso no tiene que ver con nada La situación todavía no está clara esta vez Así que... Esperaremos hasta que lleguemos ahí Para determinar quién debe encargarse de la situación De acuerdo Cosas de robot ¿Entendido? Entonces vamos para allá Y ahora empezamos en Iwatodai Porque sí Ya decidimos y tenemos la zona de antes de la pelea Pues aquí en Iwatodai Porque sí Iwatodai La entrada La entrada A la... A la... Sí, al sitio este bajo tierra Vamos Lo hemos encontrado rápido Pensaba que estaríamos ocultos El objetivo debería estar por aquí Bien hecho Jesucristo Superstar Deja la puta de ver nada Esta es la primera vez que nos vemos en persona Soy Jesucristo ¿Quién son estos chicos? Lucía no sentía una cosa hasta ahora ¿Quiénes son estos... Esta gente? Lucía no ha sentido nada hasta ahora ¿Su persona se llamaba Lucía? No me acordaba Mi nombre es... Jesucristo Superstar Este es Jin Algunos nos conocen como Estrega ¿Os acordáis de los rumores de matar gente y todo eso de hace 100.000 años? Pues esos Os hemos estado vigilando Por lo que hemos oído Os habéis... Decidido a tomar... Sí, a iniciar la batalla La virtuosa batalla de salvar el mundo Pero hemos venido esta noche para acabar con ese sueño ¿Por qué no? Has ganado nuevos aliados Pero, sin embargo Esta tierra todavía Está llena de pecado Tú lo debes saber bien Porque debes detectarlo ¿No, Jesucristo? Tartarus es una torre Tan bella como siempre ¿Por qué demonios querrías detenernos? Sencillo Si la sombra y la hora oscura desaparecen También lo hará nuestro poder Y no podemos dejar que eso ocurra, ¿verdad? Y múltiples motivos ocultos que ocultaremos hasta el final del juego Hasta que sea relevante Porque siempre es así esta movida ¿Poder? No me digas que también sois usuarios de persona ¿Por qué no usas esa cabeza tan bella, tuya, para variar? Solamente unos pocos elegidos tienen el poder de una persona Y la hora oscura es una frontera que solamente nosotros podemos explorar Igual que la torre de... La muerte, básicamente ¿Ese es tu motivo? ¿Estás loco? ¿No ves que vas sin camiseta? Y con tatuajes Y es Jesucristo No hay forma de saber lo que ocurriría si no hacemos algo Para... Contra las sombras ¿Qué diferencia... Marcará eso? O sea, ¿qué diferencia tiene? Hombre, zombies por las calles, literalmente, y cosas así Siempre habrá desastres Aunque sean causadas por las sombras o por los seres humanos Nadie puede predecir el futuro, de todas formas Pero eso es todo... Eso no tiene realmente importancia Realmente... Básicamente me daréis la razón Al entender la... El sentido del significado que os ha dado la hora oscura No seréis nadie sin personas ¿Crees que me gusta esto? ¿No es así? ¿Qué del resto de vosotros? ¿También deseáis volver a vuestras patéticas vidas ordinarias? Oye, un respeto Que soy... El protegido de Tanaka O sea que... Mi vida ordinaria es bastante extraordinaria No te quiero mentir Puntos suspensivos No disfruto de esto Nada en absoluto Tampoco luchas, o sea que Todos tenéis vuestro propio motivo para luchar La justicia es solo una excusa Y eso os vuelve a todos hipócritas Así que a tomar por culo con vosotros No piensas usar la granada Está solo decoración Deberías tener cuidado con eso Pasadlo bien ahí Toma por culo Mierda Maldición Maldición más bien Estaremos bien Gracias robot En vez de malgastar la energía Sugiero que nos ocupemos de la sombra primero Tú no necesitas oxígeno para vivir Pero el resto sí Y esto parece bastante bien cerrado Está bien Si perdemos la calma Entonces ellos ganarán Vale Las sombras se están moviendo Creo que se ha dado cuenta De nuestra presencia Vale Concentrémonos en nuestra tarea principal O tarea original Podemos buscar una salida Una vez que hayamos vencido Rápido todo el mundo ¡Preparados para la batalla! Y ahora sí A luchar Supongo Vale Importante ¿A quién Elegimos para la batalla? Porque da un poco lo mismo Fuka Únete a nosotros Por primera vez ¿A quién llevamos? A Junpei Seguro ¿No? ¿A quién llevamos? Rápido Decir gente para que se una Porque Técnicamente ya tenemos más gente Ya si excluimos a Junpei También hay que excluir a alguien más Y entonces vamos a ver A quién llevamos a la batalla Y a quién no Porque por ahora era bastante fácil De ir a Junpei Vete a tu casa Y era fácil decidir Porque el resto se unían Pero ahora ya hay más gente Y cada vez va a ser más difícil Decidir Porque cada vez se va a unir Más gente Se unía hasta el Tato O sea que ¿A quién llevamos? Netsuro y al robot Netsuro A Kijiko y Yukari El equipo normal de toda la vida Robot Rápido Al final acabáis eligiendo Que me salga de los huevos Y haré como que Vuestra decisión Ha importado muchísimo Misuro, Akihiko y Yukari El equipo principal El equipo general de siempre Posea Misuro Añadir Akihiko Al robot y al Junpei Que le den Esto debe ser interesante Estamos atrapados En una caja Con la sombra Así no sé por qué No pueden luchar Todos Pero bueno Junpei Elige a Junpei Voy a elegir a Junpei Ala El equipo de siempre El robot se queda afuera Si queréis que use al robot Decid que use al robot Y ya está A mí me toca los huevos El robot muchísimo Pero ya Si os gusta el robot Es vuestro problema Estamos listos creo Yo me quedaré detrás Con el resto de los miembros Vale Ah ¿Qué hay de nuestro objetivo? Siento una poderosa sombra Debajo nuestro Esto ya es más de 13 metros Bajo tierra No está lejos de aquí Pero hay algo diferente Sobre esta sombra Comparado con las otras Que hemos luchado Por favor ten cuidado Diferente en qué sentido Todas eran diferentes Estamos listos Ah Tengo que avanzar para abajo A lo mejor vale Para continuar vale Os siento El objetivo Que está dos bloques Bajo tuyo Se está moviendo Hacia abajo lentamente Persíguele Vale Tenemos armas Que poneros Gente Porque es una cosa Que no he comprobado Porque no puedo comprobarlo Fuera de combate Tienes el poncho Maravilloso ¿Tienes los mejores puños que tengo? Sí Bien Buen trabajo ¿Necesitas algo más? Nada Déjame ver mis armas Que creo que tengo equipada El arma que no tendría que tener Sable madre Puedo tenerla Como se llame Tengo el poncho Bien Amigos de poncho Para siempre Eh Sandalias Cojonudas Creo que tengo unas sandalias mágicas Que le podrían venir bien a alguien Misuru Soy aprensiva Contra esos sensores de persona Vale Vamos a ver la equipación Un momento Porque tengo el sable madre Que es mejor que el tuyo Ah pues no El sable de plata es mejor Bien por ti La armadura no se puede cambiar Además es mejor que la otra Sí además Tienes sandalias mágicas también Bien por ti Algo más Nada más Sigue Haciendo el imbécil Por ahí Oye No Cuidado Violencia ¿A qué estás esperando? Persigámosle Espérate Quiero ver si estás equipada bien Nena Un momentito Tienes Tengo 100.000 arcos Tengo que vender las cosas algún día Y las sandalias Tengo las Nada pues no tengo nada mejor que equiparos Estamos todos equipados Algo más Nada venga Tiremos para adelante entonces Oye Se puede investigar estas movidas Hola Hay un diario en el suelo Cerca Al lado del esqueleto Hicimos todo lo que pudimos He estado trabajando He estado trabajando Hasta que me sangraban los dedos Por el bien de nuestro país Tan bien como El futuro de mi familia Pero aún así La tarea no ha sido completada Es Una Amarca Píldora Que tragar Aún así Aunque el cielo Arda rojo No nos rendiremos ¿De qué coño Estás hablando? ¿Os han dejado morir aquí En una mina? ¿Cavando? Hay un esqueleto en la cama Bien ¿Qué cojones ha ocurrido aquí? ¿Os han bombardeado algo? ¿Qué guerra hubo? Hay comida enlatada en la mesa Bien Esto no es cétrico en absoluto Mesas y camas Distribuidas De forma un poco aleatoria A la vez que desorganizada Por ahí ¡Wow! Este sitio parece que Tenía Que Fuera alguna especie De almacén de armas Nunca he visto tantas armas antes Podríamos coger Utilizarlas contra las sombras Todas diseñadas para matar Pero Supongo que esa es la realidad De la guerra Supongo que Supongo que La charla esta existencial Te la podrías guardar Para luego Pero vale Es difícil creer que Tiempos así Realmente existieran Bien Pues Hay algo que investigar aquí Más esqueletos Un cuerpo muerto Está enterrado Bajo partes de armas Tío Las condiciones de trabajo Aquí son súper precarias ¿De qué año era la movida esta? Lo de morir por tu país A veces está bien Pero creo que estáis llevándolo De una forma un poco literal Y a lo mejor Un poco exagerada Gran cañón con ruedas Bien Y más cadáveres Adiestro y siniestro No se había nada Que coleccionar ahí Creo que no El objetivo está ganando velocidad Continúa bajo el túnel Por favor persiguelo Estamos 27 metros Bajo tierra Y esto no para El objetivo se ha detenido Está esperando a la siguiente área Ten cuidado Vale Pero hay una sombra Genérica por aquí Que ya que estoy Pues la mato Oh mierda Son de estos Vale Les afectaba la electricidad ¿A qué persona tengo puesta? ¿Y cuál de las mías Tenía electricidad? No me acuerdo ¿Cuál era el nuevo? Orpheus Orpheus creo que tenía electricidad Si no me he vuelto muy loco No tiene electricidad para nada A ver Pues entonces Aquí cico Mira Como no quiero cambiar de persona Porque me da pereza De rivales Pues no me falles Es fuerte contra corte Y contra todo eso Pero me da pereza Me cago en Solo quería que no pasara eso Deja de intentar enamorarlos Siempre empiezas igual Eso es De rivales Por Dios a los dos Uno fuera Ahí No estoy levantado No sé si voy a poder hacer ataque en equipo Porque no estoy yo disponible No puedo Tiene que estar el protagonista Levantado para poder hacerlo Eso si no me ha quedado La grande Bueno algo es algo Ouch Así empezamos bien el jefe Cobrando Si ni siquiera es el jefe esto ¿Por qué no me toca a mí? ¿Por qué he perdido mi turno Para levantarme? Cierto Si ya se van a morir Aunque no los de River A Tijico Pero buen intento Ya tendremos que curarnos Nada más que he comprado He comprado Destopa Para un tren Vamos Madbull Para comprarme el SP Pero bueno Tampoco he gastado nada Tampoco hemos gastado mucho Hacemos una cura general Y nos olvidamos De este De Sleetly Que da Armas de nivel 5 Y pasta de nivel 5 Me ha distraído la pasta de nivel 5 Pero creo que la arma está aquí Dime que es una arma buena Eh Sirve Sable De plata A lo mejor es mejor que el que tengo yo Porque es el mismo que tiene Misuru Y es bueno No Creo que el mío es mejor Estos son 111 No está mal Es respetable Pero Me quedo como estoy Y ya que estamos Eh Tú que gastas menos SP Cúrame A todo A todo el equipo Vale Vamos al jefe de una vez Está alargando esto No hace lo que pensaba Vamos para allá Vamos para allá Y este Vamos a ignorar A esta sombra No No vamos a ignorar A esta sombra De hecho va a atacar primero Ah ¿Qué os afecta? No sé Qué les afecta a ellos Vamos a hacer un Maragi A ver si cuela Y a los pájaros les afecta el fuego Les afecta el fuego Eso es bueno Con que haga fío este Ya lo tenemos apañado Fabuloso Vuelta abajo equipo Y el sufle me dice Que la pasta es la pasta La pela manda Creo que está aquí Bien 10.270 yenes Os dije Al principio Del juego Que la cantidad de dinero Que te daban Deja de perder el tiempo La hora oscura Va a terminar pronto Cúrame Hombre No seas egoísta Que la cantidad de dinero Que te dan escala De una forma ridícula Que sepáis que hay hasta nivel 10 Que yo recuerde de De cartas Si me dan 10.000 Con las de nivel 5 Es ridículo Me sobró un millón de pasta Al final del juego O algo así absurdo Al principio vas pelado Pero ahora te sobra para todo Porque los precios de las tiendas No suben Quiero decir Los precios de subirte La inteligencia Y esas mierdas El objetivo está más adelante ¿Estás preparado? Por supuesto Tan preparado como voy a estar Que no es mucho Pero es algo Oye No os cambies el traje Esto explica las marcas del suelo Está utilizando el tanque Como una armadura Ya se va que el tanque Era la persona Claro que los tanques No se ponen de pie También te voy a decir Su arcana es la justicia Espera ¿Es el carro? ¿Qué demonios? ¿Por qué estoy sintiendo a dos entidades? No tiene sentido ¿Por qué estoy sintiendo a dos entidades? Esto no tiene sentido Pues como cuando en el Como cuando en el hospital O sea, en el hospital No, cuando en el este De folleteo A ver Me vas diciendo que le afecta ¿Vale? Yo mientras voy a asumir Que es la mejor técnica que tenga Agilado Supongamos que le afecta al fuego No, no le afecta al fuego No le afecta nada en particular Vale Pues a golpes físicos Puede que le derribemos Pero va a ser raro Que le derribemos Esta pelea va a ser larguilla Vale, pues empecemos a asignar roles Como no le afecta nada en particular Yukari vas a hacer lo de curar Y esas movidas Y el resto Pues honestamente Atacarle como salga de los huevos Y yo seguiré haciendo agilado Porque algo le quito ¡Ey, un momento! Este ataque tiene bonus de luna llena Y estamos en luna llena O sea que A tomar por culo 106 de corte Me gusta 106 de ataque ya Más que los 60 que le hacía antes Así que ya tengo ¡Uh! Lo ha congelado Tú podías atacar con la persona O algo macho En lugar de a puños Nada más A kijico No es por nada Pero no se te va a gastar el SP No lo usas nunca, tío Se ha recuperado la congelación Y no ha perdido el turno Una lástima Mientras la tía siga curando Yo voy a seguir haciendo lunas llenas De estas guays Sacrifico HP Pero siempre me lo puedo curar la otra 113 Me gusta ese número Y estos están haciendo sus ataques más poderosos Salvo a kijico Que le gusta meterse cuerpo a cuerpo Porque es así de cabezón Pero si le hace un títico Y lo tumba De casualidad No me vendría mal Pero no va a ser títico Oh no Se ha separado en dos Oh ahí está la cosa El carro mato El carro mato era el tanque Y el Justicia Pues es la cosa voladora Ahora lo entiendo El vehículo y la torreta Dan dos tipos distintos Uno es el carruaje Y otro es la justicia Parece que están coordinando sus ataques también Por favor ten cuidado Y ahora analicemos Porque son dos mierdas distintas ahora El tanque tiene unas debilidades Pero cuando están separados Tiene otras debilidades Y uno Y a esto sí que les afecta algún elemento Casi seguro O sea que vamos a poneros en knockdown Por si cuela Y vamos a tirar un malaji Venga Alguno le afectará el fuego Con un poco de suerte Uno lo ha esquivado No lo puedo saber A ver si llega nada Ahí sí porque estáis haciendo el mamarracho No, a justicia no le afecta nada Oh, ha decidido atacar Bien, buen trabajo No Jama Oh, bien Me encanta que me puedan matar De una forma aleatoria No ha colado Oh Eso ha sido suerte Eso ha sido bastante suerte Pues he pegado varias veces Eh Pues analízame al carromato Por no llamarlo Tanque con una cara un poco Es bastante adorable Honestamente el tanque Con los bracitos ruedas Y la cara esta de cabreado Es como Un transformer de descuento Y Ahora Yo iba a Pues como No les afecta De forma especial El fuego A ninguno Voy a hacerlo Voy a hacerlo Un get sway Pues al tanque Me ha caído peor Me ha caído mejor La cara mola 141 Qué hostia ¿Quieres hacer algún ataque de hielo? Desgraciado Vale, no les afecta ningún elemento Que si no Si no lo vais a hacer crítico También Dejarlo Voy a quitarles lo de Que derriben a la gente Porque no pueden derribarlos Gracias Supongo Hama Conseguirá otro ataque al azar Matar a alguno de mis aliados De una No Menos mal Sonrisa malevi Maléfica Ha fallado Supongo que me enfadaría O me tiraría confusión O alguna mierda Pero no estarás haciendo un trabajo de mierda Tío Es imposible enfadarse con el tanque Es adorable Chicos Pues Normal Atacar normal Anda Y tú sabes que te digo Bueno venga tío Actúa normal Aunque seguirás pegando puñetazos Como un gilipollas Pero bueno Yo voy a hacer un maragi Que les pego a los dos Aunque consigo fallar siempre al volador Hombre Ha tirado un mabubu Muérete Están así así los dos Matío No vas a atacar cuerpo a cuerpo Estás seguro de ello Parece raro Ah que jico Vamos a atacar todos con la nuestra movida Unión Sexual Fantástico Se vuelven a fusionar a veces A veces se juntan A veces se separan Según les apetece Y tiene más resistencia cuando está unido Claro Pero ha perdido todo el turno De hecho está cojeando el tanque Pues te vas a comer un Get Sway De estos deliciosos Si no te importa Fantástico Lo tenéis Lo tenéis ya Masticado O sea No podéis no matarlo Salvo que hagáis eso Claro Puño sónico No No se lleva la gloria Se va a llevar la gloria La desgracia Afán de protagonismo ¿Se ha muerto? No se ha muerto Veneno A buenas horas Este 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 Bicho nos podría haber jodido bastante Porque Con veneno y esas mierdas Nos jode Ataque normalito Vaya No me ha llevado la gloria Tampoco Cuenta abajo Misuru Separar Ah No creo que no los puedes matar Cuando están juntos Bueno durará un poco más El combate Pero están a cero de vida Flecha normalita Desgracia Al final se llevó la gloria Tsukari Estuvimos a punto de no llevarla Y ahora se ha llevado la gloria Cago en Seis mil Uno Ese uno es importante De experiencia Maravilloso Tenía tres niveles menos Que el enemigo He subido de nivel Y soy más guay Y más atractivo Y más mejor Y parece que algo más Está cambiando dentro mío La persona Soy capaz de tener doce personas Esto siempre es bueno Y algo más ha cambiado Que es la persona Va a subir de nivel Vamos Ortus tiene que subirse seguro Se manda seis mil puntos de experiencia Y Bonificación Bonificación de fuego Esto es guay Esta persona no puede recordar Más habilidades Así que por favor Elige una para olvidar Pues provocar No la uso mucho No te voy a mentir Esquivar Es bueno Mamudo No va a colar nunca Pero creo que voy a quitarme El provocar Y con un terno Me lo puedo quitar Que Con Que Hace contra técnicas O a cuerpo a cuerpo Pues ya está Provoque a la mierda Y me pongo Bonificación de fuego Así quito más con fuego O sea Ahora mismo esta persona Bastante, bastante buena Me está gustando El perro de dos cabezas ¿Sí? Esta es Mitsuru Hemos neutralizado Al objetivo Buen trabajo Podéis volver Eso de podemos Espera Hay algo más Nuestra misión Nuestra misión Se ha visto interrumpida Por una Por un invitado Sorpresa Lo más probable Es que sea un usuario De persona ¿Un usuario de persona? No hace falta Que sea un usuario De persona Solamente sabemos Que tienen La capacidad No que tengan A la persona Y no estaba solo Apareció Durante la hora oscura Y parecía Que era consciente De nuestras actividades Al del pelo azul Lo hemos olvidado ¿No? Solamente a Jesucristo ¿Dijo algo Que nos podía Ser de alguna pista? Ahora que lo dices Dicen que se llamaban Estrega Estrega Ven a ver Que puedo encontrar Gracias Tengo una cosa Más que Decir Lamento informar Que caímos De cabeza En la trampa De estrega Y ahora estamos Encerrados aquí Ah Ya veo Ya que la amenaza Ha sido eliminada Enviaré a alguien Lo antes que pueda Lo siento Estaremos esperando Otros usuarios De persona Maravilloso Vuestro equipo Ha sobrevivido A otra Difícil Batalla Parece Que la confianza Entre tus aliados Ha crecido Aunque al chiquillo Le decimos Que nos cagamos En su padre Has aprendido Una nueva táctica Ahora puedes utilizar Mismo objetivo Atacar Todos al mismo Fantástico Tiene hasta sentido Un enemigo Inesperado Ha emergido Parece que también Son usuarios de persona En cualquier caso Has conseguido Derrotar a la persona Este mes También Supones O esperas Que haya menos Víctimas De los perdidos Por un tiempo Estás exhausto Así que no puedes Esperar Para conseguir Algo de descanso Para descansar Un poco Y día siguiente Y vamos a cortar Ya mismo Ahora estás cansado Ah claro Es una jefe Pues eso Las vacaciones de verano Continúan Fantástico Y podemos Hacer lo que nos haga Del pijo Bien Pues hemos derrotado Alguna movida De derrotar Y ahora hay que dormir No Dormir no Hay que guardar Lo primero hay que guardar Y cagar Esperar Ah Ah Conversaciones Ya las tendré Eventualmente Tengo que hacer Algo más importante Efectivamente Mentir al baño Después de un jefe No hay nada Que te relaje más Y queda un mes Para el siguiente Enfrentamiento De esto De enfrentarse Para el siguiente jefe Pero pasarán más cosas Más movidas En verano No te sientes muy bien Esto me ha servido de poco Pero bueno Guardaremos Y lo vamos a dejar Para la semana que viene Para el domingo Si todo va bien Y nada más Nos vemos La semana que viene Con más persona Y más Ir al baño A cualquier hora Y abandonar El chiquillo Aquí abajo Porque si Están todos arriba Por algún motivo Están haciendo el vacío Supongo que para poder Hablar de la misión De ayer ¿Qué tal los cómics? ¿Bien? ¿No? Felizmente ignorante De todo lo que estamos Hablando arriba Yo veo que hay alguna gente Que sufre de síndrome de apatía Pero de repente Se mejoraron O sea que la gente No es extraño La gente se recupera ¿Cómo pueden Ponerse bien Todos a la vez? Son los misterios De la vida Estaban escurriendo El bulto Para no ir a trabajar Que los trabajos De verano Son muy sacrificados ¿Cómo va gente? Pero voy a cortar ya Me estoy hablando Con vosotros Porque sí Luego la semana que viene Volver a hablar Porque se me ha olvidado Que he hablado con vosotros Todo el mundo parece exhausto Ya que mis sueños En Payaquichico No están Vamos a no ir a Tartarus Y eso ya lo sé Como siempre Deja que te digo esto A las claras Si desaparece la hora A la oscura Nuestras personas También desaparecerán No tenemos pruebas De ello Básicamente Es lo que dicen Es agente de estrega ¿Verdad? Tío Nuestra misión Siempre es tan cansada No la tuya Solo fuiste a un jefe Pero la noche pasada Fue incluso peor Nos encontramos Con esa gente de estrega Tío Realmente me cabrean Sigo siendo Un robot Gracias robot Todavía quedan Cuatro sombras Porque hemos matado Dos esta semana Mes Estamos siendo Súper eficientes Quedan cuatro sombras Hagamos lo mejor Que podamos también Sin embargo La gente de estrega Parece que también Son enemigos nuestros Y esos no vienen Cada mes Así que ten cuidado Vale Buen trabajo equipo Y los otros dos Están por ahí Haciendo el mamarracho Me encanta Así que Nos vemos La semana que viene Con más persona Tres Fes Persona tres Con el perro de dos cabezas Que inquietantemente Me está lamiendo el cuello En la foto Y estoy cansado Y tengo casi 100.000 de pasta Y aún podría tener más Que no he vendido una Persona tres La semana que viene Adiós Fin Fuera Adiós Adiós